Buenas chavales, entonces aquí estamos de nuevo en un nuevo video Entonces aquí vamos a grabar algo de Un toallito que está para el celular Y vaya que está bien chido para el celular No se me voltea la puta cámara Bueno, ahí está Ahora sí, dejen decirles que este Mola Está tan chistoso Demasiado chistoso que tienes que estar al pendiente Mira, mira como gira la bolita esa El pendiente como de 100 de estos Ay, mira, mira, mira Y esta bola no pega Madre No la alcanzo, no la alcanzo No la alcanzo, no la alcanzo Le damos, le damos, le damos Vienen tres, vienen tres Madre Wow, el puto crack aquí Jajaja Madre Mira que el bolonón que me estoy cargando Jajaja 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 Soy el número uno Jajaja Jajaja Y el mejor Jajaja No puede ser Madre Jajaja Jajaja Mi primera partida aquí Y Oh Oh Aguas que se quieran aprovechar de mi Jajaja 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 Madre No puede ser Y aquí no se ve los bolones que he hecho Jajaja Bueno chavales Esto ha sido todo Y espero les haya gustado Los likes Tres ¡Tres Tres 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 Tres